Buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional Maranata, el Señor viene. Para hoy, 14 de mayo, se titula El prejuicio racial va en aumento. La cita bíblica la encontramos en primera de Juan, capítulo 3, versículos 13 y 14. Y dice así, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que está íntimamente relacionado con Cristo, está por encima de los prejuicios raciales o sociales. Su fe se aferra a las realidades eternas. El divino autor de la verdad ha de ser exaltado. Nuestros corazones deben llenarse de la fe que obra por el amor y purifica el alma. La obra del buen samaritano es el ejemplo que debemos seguir. Será imposible solucionar todos los problemas relativos a la discriminación racial en armonía con el mandato del Señor, hasta que los que creen la verdad estén tan íntimamente unidos con Cristo que sean uno con Él. Los miembros de nuestras iglesias, tanto blancos como de color, necesitan convertirse. Hay algunos en ambos grupos que son irrazonables. Y cuando se ponen sobre el tapete la cuestión racial, manifiestan rasgos de carácter que revelan falta de santificación y conversión. Surgen fácilmente elementos pendencieros entre los que por no haber aprendido nunca a llevar el yugo de Cristo, son porfiados. En los tales, el yo pretende con determinación no santificada que se le dé la supremacía. A medida que pasa el tiempo y aumenta el prejuicio racial, será casi imposible en muchos lugares que los obreros blancos trabajen por la gente de color. A veces los blancos que no simpatizan con nuestra obra se unirán con los de color para oponerse a ella, pretextando que nuestra enseñanza constituye un esfuerzo para irrumpir en las iglesias y causar problemas con respecto al asunto del sábado. Predicadores blancos y de color harán falsas declaraciones que despertarán en la mente de las personas tales sentimientos de antagonismo que estarán listos para destruir y matar. Los poderes del infierno están obrando con toda su astucia para impedir la proclamación del último mensaje de misericordia entre la gente de color. Satanás está trabajando para que le resulte difícil al pastor y al maestro pasar por alto el prejuicio que existe entre la gente blanca y la de color. Sigamos una conducta sabia. No hagamos nada que suscite innecesariamente la oposición. Nada que estorbe la proclamación del mensaje evangélico. Así es, hermanos, cuando la hermana White escribió esto, pues fue en 1800 en los Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, prejuicio racial hay en todas partes. Entonces, liberemos de eso, hermanos, entreguemos nuestra vida a Cristo para que no hagamos distinción de personas para predicar su palabra. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.